TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El secretario de Agricultura, Camilo Montaguto, se reunió con la Asociación de Víctimas y Campesinos de Regreso al Campo y escuchó varias inquietudes que aquejan a esta población frente al arreglo de vías para poder sacar sus productos agrícolas. El servicio de energía, una unidad sanitaria, la escasez de semilla y la falta de una motobomba. A estas necesidades, el representante de la cartera agropecuaria de Casanare expresó total apoyo de parte de la gobernación y se comprometió a entregar la semilla de yuca, plátano, maíz y para complementar y mejorar los cultivos que la asociación ya tiene adecuados. Asimismo, expresó que va a llevar las diferentes necesidades a las entidades públicas para iniciar el arreglo de la vía en este sector. El evento estuvo acompañado por los concejales César Ortiz y Julián Fonseca, quienes brindaron su apoyo incondicional para que la asociación pueda estar en condiciones óptimas. También estuvo el secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Yopal, Juan Manuel Ortega, y todos los integrantes de la asociación. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.